Quirómetro 1160 Barretera Nacional Alto Hogar, San Treviño La Quico fue su final Depositó su confianza En su carro por ligero En su alma lleva del ansia De estar en Nuevo Laredo Solo Dios presenció el cuadro Esa es la verdad sincera Solo más de ochenta metros Fuera de la carretera Los comandantes supieron Al hallar los malheridos Era de Nuevo Laredo Por su letra conocido Era amigo del amigo Otras veces fue conflicto Pero en el 1160 Pagó todos sus delitos Terminaron sus azores El murió en el hospital Ante las autoridades Ya no pudo declarar Ahí les va la despedida Demostrándoles cariño Así terminó su vida Arturo Garza Treviño 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 Arturo Garza Treviño